Qué bueno ser portador de buenas noticias. Esta es otra obra que hace parte del cumplimiento de nuestro plan de desarrollo de Barichar en un solo sentir. Un salón nuevo que estamos construyendo para la Escuela Caraquitas y que en unos 45 días aproximadamente estará al servicio de esta comunidad educativa. Saludamos a toda la comunidad de Caraquitas. Para mí es un orgullo poder decir que estamos cumpliendo esos compromisos que se hacen en las alcaldías al campo y esta es una obra solicitada por la comunidad y con gusto la estamos cumpliendo.